El gobierno local en Condega continúa desarrollando espacios para el sano esparcimiento familiar. En esta ocasión, pensando principalmente en nuestros adultos mayores, se inauguró la primera etapa del Parque Boscoso. Traerle a los adultos mayores más atractivo, donde el adulto mayor se sienta tranquilo, se sienta como en su casa. Es un jardín que le queremos hacer al adulto mayor en estos momentos. Un espacio inspirado en la tranquilidad y el verde de la naturaleza, cargado de calma para quienes disfrutan de un día relajado, un día de lectura o una sana caminata. Yo me siento más alegre porque está más cerquita de la casa, más alegre para venir. Así es porque estamos acostumbrados a estar aquí, así es que yo siento que es una felicidad para el pueblo lo que tenemos aquí. Vamos a venir aquí en las tardes a intercambiar pláticas, experiencias, a meditar, a leer. No, el proyecto es grandísimo, es hermoso, lo necesitábamos. Es así que se continúan ampliando las alternativas para olvidar un rato el estrés y el bullicio del diario vivir. Está muy bonito, muy veo. Yo no lo conocía, pero me alegro mucho, muy veo. Veo está. El adulto mayor tiene años de estar en su casa, no sale y él salía al monte y entonces él mira otras cosas. Entonces no las puertas, queremos que las mire aquí en este jardín que le queremos realizar nosotros como gobierno municipal. Esta primera etapa lleva un monto de inversión que supera los 300 mil córdobas y durante el próximo año se ampliará el atractivo de este parque boscoso. En Condega Estelí, con imágenes de Juan Carlos Lanzas, Lenín Muñoz. Gracias.